Hola de nuevo naseros, ya estamos otra vez aquí. Hoy vamos a ver cómo hacer para renombrar masivamente ficheros. Varios de vosotros me habéis comentado a través de las redes cómo hacía yo para renombrar las series y las películas para que las detectara bien tanto Ples como XBMC. Como ya sabemos, tanto Ples como XBMC son capaces de buscar las carátulas y la sinopsis de las series y de las películas y de catalogarlas, pero para ello deben estar bien renombradas. Se puede hacer de manera manual, fichero por fichero, pero si tenemos muchos es muy tedioso. Ahora os voy a explicar qué flujo de trabajo utilizo yo. Vais a ver que es muy rápido y muy sencillo de hacer. En primer lugar vamos a ver cómo descargamos las series. Accedemos al NAS, entramos y utilizo el gestor de torrent por defecto, Download Station. Yo por ejemplo descargo esta serie, Silicon Valley, y como veis he descargado varios capítulos. El problema que tenemos es el siguiente. Si yo voy a ver el nombre de estos capítulos, voy a la carpeta Download y como vemos aquí tenemos los capítulos descargados, pero vamos a ver cómo están nombrados. Están nombrados como S Valley 107, NewPct1. Hay veces que ya sabéis que aquí aparece un nombre muy muy largo y no tiene nada que ver. Por ejemplo podría ser en vez de S Valley solo Sv. Y entonces los scrappers que utiliza tanto XBMC como Plex no son capaces de identificar el capítulo. Entonces lo que deberemos hacer será renombrarlo de una manera que sea fácilmente detectable por estos scrappers. Entonces vamos a ver qué software utilizo yo. Yo utilizo un programa que se llama FileBot, escrito FileBot. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Como vemos es FileBot.net, FileBot.net. Este software es multiplataforma, vale tanto para Mac como para Windows y Linux. Hasta hace muy poquito era gratis para Mac. Ahora hay que descargarlo desde la Mac App Store, pero es muy barato. Me parece que vale 4 euros o 4 euros y medio. Si queremos también podemos descargar la versión antigua y funciona sin problemas. El inconveniente de la gratuita es que es una versión antigua y corre con un Java antiguo. Deberíamos tener instalado una versión antigua de Java. Y ya sabéis que tanto Java como Flash hay que tenerlo siempre actualizado por el problema de malware. Aquí os explico un poquito por encima las características. Y como vemos aquí tenemos para descargarlo para Windows, para Linux. Aquí tenemos la versión portable, es decir, la podemos instalar dentro de un pendrive, pincharlo en un ordenador, independientemente como vemos aquí del sistema operativo, y ejecutarlo desde ahí. Y aquí tenemos la versión de OS X, pero como ya digo la versión antigua corre con un Java antiguo y no os lo recomiendo. Y para los que tenéis una Synology aquí lo tenemos para descargar y instalar dentro de una Synology. Así no necesitaremos ni siquiera instalarlo dentro de un ordenador. Vamos a ver cómo funciona. Salimos de aquí y lo abrimos. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a ver cómo renombrar los ficheros. Abrimos el gestor de ficheros, lo ponemos a la izquierda y vamos a abrir la carpeta en la que están el NAS, en la carpeta Download. Lo vamos a poner en forma de lista. Aquí los tenemos. Como vemos, aparecen varios archivos, como este y este, que no valen para nada, y además como svalley103nupct.com. Vamos para atrás. Entonces es tan sencillo como coger y arrastrarlos. Seleccionamos todos los capítulos que queramos, y arrastramos y soltamos. Ya está. Ya lo que deberemos elegir será una base de datos para que los busque. Le damos a Match y aquí, como vemos, nos aparecen tres. Estos tres son para capítulos de series y estos dos para películas. Entonces elegimos, por ejemplo, el primero. Ahora, como vemos, los está buscando y ya está. Ya los ha encontrado. Aparece como Silicon Valley, guión, temporada, capítulo y el título. Él solo se encarga de buscar el título y de ponerlo. Así que, como vemos, los va a renombrar en un formato fácilmente identificable, tanto por Plex como por XBMC. Si queremos, podemos utilizar otros buscadores. Le damos aquí abajo, a donde pone Fitch Data, y elegimos, por ejemplo, este otro, TV Rage. Y como veis, el resultado es el mismo. Aunque ahora no lo voy a explicar. Si queremos, esto es muy configurable. Podríamos decirle que primero apareciera el título, después la temporada, que lo renombrará mede con guiones, con puntos, como queramos. Pero de esta manera lo reconoce bastante bien, tanto Plex como XBMC. Y ahora le daríamos a renombrar. Y como vemos, ya los ha renombrado. Vamos a ver lo que ha ocurrido. Abrimos. Ya lo ha renombrado. Aparece como Silicon Valley, guión, 103, guión, artículos de incorporación. ¿Qué más cosas puede hacer este programa? Puede hacer bastantes cosas. Vamos a ver. Por ejemplo, puede buscar los subtítulos. Nosotros podemos darnos de alta aquí, en Open Subtitles. Es tan sencillo como ir a la página web y darnos de alta. Aquí le meteremos el usuario y la contraseña que hayamos elegido. Entonces vamos a ver cómo se hace. Es muy sencillo también. Yo cojo un capítulo cualquiera. Este. Y lo incorporo aquí, a este triángulo azul. Y como veis, ya lo ha detectado. Ahora, yo tengo que elegir el idioma. Aquí le he dicho que busque los subtítulos en inglés. Pero le podría haber puesto el idioma que hubiera querido. Y ahora lo único que tengo que hacer es elegir aquí. Como lo queremos. Original. Emparejado con el vídeo. O emparejado con el vídeo y lenguaje. Y ahora le damos a descargar. Download. Le damos. Y ya vemos que ha descargado el fichero en inglés SRT. Aquí lo tenemos. Como vemos, automáticamente lo ha descargado. Si quisiéramos, también podríamos hacerlo por lotes. Vamos para atrás. Cogemos una temporada cualquiera. Por ejemplo, voy ya a Multimedia. Series. Homeland. Y al igual que antes, puedo coger varios capítulos. Los llevo a la pestaña azul. Aquí los tenemos. Y le digo Download. Vamos a cambiar el idioma. Por ejemplo, vamos a poner los subtítulos. Voy a cancelarlo. Voy a poner los subtítulos en español. Imaginaros que la película la hemos bajado en idioma original, en inglés. Haría lo mismo. Lo llevo aquí. Ya los ha detectado. Y ahora le digo Download. Y veis, automáticamente busca los subtítulos y los baja. Como veis, es muy potente y muy sencillo y no perdemos tiempo. Otra opción sería Episodios. Sería para saber por qué capítulo van o qué temporadas tiene una serie. Por ejemplo, yo aquí escribiría, ya que estamos con Homeland, escribo Homeland. Le digo a Buscar. Aquí me da a elegir Homeland o Homeland Security USA. Le doy a Buscar. Elijo la primera. Le digo Buscar. Lo vuelvo a seleccionar. Y como vemos, aquí aparecen todos los capítulos y todas las temporadas que hay de Homeland. Con su título original. Aunque es más potente y puede hacer más cosas este programa, de momento, para lo que vosotros queréis, creo que ya es suficiente. Y ya por último, lo que ocurriría si el nombre fuera tan raro que no fuera capaz de detectarlo, Filebot. Ya sabéis que hay veces que el nombre es tan raro que no se parece nada al nombre original de la serie. En ese caso tendríamos que renombrarlo de manera mecánica. Yo utilizo un programa que se llama Name Mangler. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Es este. Y es de pago. Pero no os preocupéis porque ahora os diré un programa que es gratuito. Vamos al explorador. Y por ejemplo, vamos a Series. Vamos a Silicon Valley. La tengo aquí sin renombrar. ¿Qué ocurriría si tuviéramos que renombrar estos capítulos porque no los encontrase el Scraper? Pues lo que hacemos es seleccionarlos. Arrastramos y soltamos. Ahora como están con derechos de administrador nos pide que los desbloqueemos. Lo desbloqueamos. Entonces como vemos aquí, tenemos varias opciones. Podemos poner una secuencia, añadir un prefijo, un sufijo, remover letras. Entonces, por ejemplo, vamos a quitar, vamos a remover. Aquí, como vemos, nos pide si queremos empezar por el principio o por el final. Le decimos que por el final. Y vamos a ir quitándole letras. Como vemos, conforme yo voy subiendo el número de letras, como veis, aquí van borrándose. Le voy dando y ya está. Ahora lo que le daría sería a renombrar. Renombrar seis ficheros. Como veis, automáticamente ya los ha renombrado. Si un con todo el Scraper no los localizase, podemos ir tuneándolos para dejarlos mejor. Vamos a ver. Por ejemplo, le podemos decir buscar y reemplazar. Aquí le decimos que busque la palabra S-Ballet. Y que lo renombre como Silicon Valley. Y le damos un espacio y un guión y otro espacio. Como vemos, ya se va apareciendo bastante más. Le damos a renombrar. Y ahora ya se parece bastante más al formato que aceptaría un Scraper. Si queremos, también podemos intercalarle un por entre el 1, que sería el número de temporada, y el número de capítulo. Podemos dejarlo como queramos. Es un programa muy potente. Y si en vez de tener que renombrar seis ficheros, tuviéramos 100, lo haría de la misma manera. Os voy a indicar un programa que es gratuito y que se llama de una manera muy parecida. Como podéis ver, este se llama Name Mangler. Y hay un programa que es gratuito que se llama Name Munger. Aquí lo tenemos. Name Munger. Le damos. Y como veis está para Windows y para OS X. Y es gratuito. Como podréis comprobar, la manera de trabajar es muy parecida al otro. De hecho, son prácticamente iguales. Y esto es todo. Este es mi flujo de trabajo para renombrar ficheros. Espero que os haya ayudado y nos vemos en la próxima. Un saludo. Adiós.